Hola a todos y bienvenidos a una sesión de ASMR relajante. Hoy, como podéis ver, estoy probando otro micrófono nuevo y unos cascos. Pero bueno, no os preocupéis que tengo los míos muy cerquita aquí y volveré a utilizarlos dentro de poco. Gracias por ver el video. Creo que es la primera vez que hago de verdad ASMR con mis cascos. Pero la verdad es que me gusta el sonido que hacen, estas cositas acolchadas que tienen. Gracias. 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 cada uno de vosotros. Cada uno de los que me habéis comentado, me veis, subscrevidos, todo es, a cada uno de vosotros. No recuerdo exactamente en que vídeo fue, pero hice sonidos, en una mano tenía... Corazón relleno de garbanzos, del que pone Kipka a lo ASMR Y en la otra tenía uno de estos globos rosas que compré para aquel vídeo del especial 100 Que no salió mal porque no se escuchaba bien Y bueno se me ocurre hacer un poco de esto Bueno creo que os muerto bastante y ahora a la hora de repetirlo No se escuchaba bien No se escuchaba bien No se escuchaba bien No se escuchaba bien Me parece la combinación perfecta Porque tenemos aquí tela y garbanzos que es algo duro que choca Que sonido del plástico parecido a los guantes de látex Incluso combinan en color Incluso combinan en color No se escuchaba bien Estoy haciendo este vídeo Exclusivamente Para que descanséis Los guantes Gracias por ver el video. Vamos a hacer un experimento, voy a usar así a toquecitos, tanto el lomo como el corazoncito. Aquí hay un micrófono, a ver que tal. ¿Qué tal? Y ahora nos vemos al corazoncito. No sé por qué he dicho el goma. Como tiene un rodillo un poco más fuerte, voy a darle muy suavemente. ¿Qué tal? 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 Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, entonces voy a contar del 10 al 0. Cuando llegue al cero vas a estar mucho más largo que ahora Prepara, respira profundamente Eso es Y vamos allá Diez Nueve Diez 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 cinco cuatro cuatro tres dos dos uno velo dos dos Este sonido me encantó Este igual Este igual Vamos a pasar A otro sonido No sé que os está pareciendo esta luz Pero a mi por lo menos me está relajando más al hacer el vídeo que otras veces Es verdad que parece que tengo aquí los ojos pintados de azul Pero bueno, te está gustando la verdad Me he cogido este sobre porque me ha gustado mucho el salón que hace el café al caer ¡Suscríbete al canal! 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 como el cabalí, para relajar el cabalí pero bueno, solamente estamos gritando el ruido que hace el cabalí el cabalí el cabalí el cabalí ¡Suscríbete al canal! Y en la misma línea, bueno, tengo esto para vosotros Una bolsita de jengibre con limón Que últimamente estoy tomando mucho porque estoy un poco resfriada, viene muy bien Y me ha gustado el sonido, quería traer sonidos con esta bolsita Un poco salió Un poco salió Vamos a abrirla y yo creo que podemos hacer unos sonidos muy lindos también con esto Genial, un poco fuerte porque la gente vive es... bueno pica un poco pero huele, huele, huele Voy a grabar esto por aquí Y a ver, a ver como volé y lo voy a hacer Vamos a ver Y ya está. ¿Qué pasa? No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Creo que tenemos un nuevo sonido en el canal Quiero sacarlo para que no se os gusta claro Se me ha quedado muchísimo olor en las manos Vamos a ver... ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver qué tiene dentro Vamos a ver con un pequeño imán y bueno aquí me dio una dedicatoria diciendo bueno pues felicidades por el canal y que es por las joyas que me mandan y bueno y bueno vienen unos saquitos y unos papeles así de seda muy chulos muchas gracias por eso con esto tenéis aquí también un un código de descuento que os lo pondré aquí abajo no sé qué es comprar y luego y luego y luego